hola amigos de poema diario hoy iniciamos otro viaje por el tiempo esta vez a la antigua grecia y comenzamos con un poeta filósofo heráclito heráclito de éfeso nació aproximadamente tengo variaciones en las cifras el nacimiento en el 535 antes de cristo dicen algunas fuentes en éfeso y falleció en el 470 antes de cristo por lo tanto según estas estas cifras vivió 65 años la ciudad de éfeso está hoy día en la actual turquía a 40 kilómetros al sur por la costa de esmirna izmir en turco muy poco se sabe de la biografía de heráclito de la vida de heráclito de éfeso lo apodaban el oscuro por el carácter enigmático que revistió su estilo de pensamiento y de expresión epigramática de sus visiones y de sus y de sus pequeños poemas verdad vamos a decir que las enseñanzas de heráclito según diógenes la hercio quedaron recogidas en una obra titulada de la naturaleza este título no lo no lo puso heráclito es un título agregado por los traductores medievales pero ha llegado hasta nosotros su doctrina en forma fragmentaria y sus fuentes y son citas referencias y comentarios de otros autores que hablan de él algunos de los fragmentos de heráclito tienen la apariencia de aforismos completo los completos lo cual apoya la idea de que su estilo de pensamiento fue oracular de visiones de oráculos verdad la filosofía de heráclito llegó hasta nuestros días e influyó en todos los grandes pensadores y poetas de estos 20 siglos hasta nische hasta el siglo de oro español tuvieron referencia y admiración por estos fragmentos de heráclito vamos a ver si podemos ampliar no voy a a a entrar en en el estudio de su filosofía la filosofía de de heráclito porque es muy muy densa la información después de parménides y heráclito los dos fallecidos hacia el 470 más o menos como como hemos dicho antes de cristo diversos pensadores trataron de llegar a una síntesis ecléctica ecléctica de la filosofía y de la visión del universo en aquellos tiempos así los pluralistas como empédocles transfirieron la inmutabilidad del ser de parménides a los cuatro elementos anaxágoras a las homeomerías homeomerías y los atomistas como leucipo y demócrito al átomo pero en todos ellos estarás también presente de algún modo el perpetuo devenir de heráclito en las fuerzas que incesantemente combinan y gobiernan tales elementos ya en tiempos modernos hegel reconoció haberse inspirado en el pensamiento de heráclito cuya obra comentó admirablemente también Nietzsche también Nietzsche como hemos dicho Platón contribuyó de manera decisiva a forjar la imagen del filósofo Efesio Heráclito vamos a leer unos fragmentos de sus pensamientos editados en una edición particularmente querida por nosotros porque es traducida y editada por José Gaos el gran filósofo español exiliado en México cuando la guerra civil el texto fue de editado en la casa de España en México en 1941 la edición electrónica la tenemos gracias a la página cervantesvirtual.com que depende de la Universidad de Alicante sobre el autor José Gaos bueno el título original del libro fue antología filosófica la filosofía griega por José Gaos sobre José Gaos podemos decir que nació el 26 de diciembre del 900 1900 en Gijón España y murió el 10 de junio de 1969 en México distrito federal fue el mayor de nueve hermanos tras vivir con sus abuelos en Asturias se trasladó en 1915 a la casa de sus padres en Valencia y allí comenzó sus estudios universitarios en Madrid 1921 profesores Julián Besteiro Manuel García Morente y José Ortega y Gasset Javier Subiri dirigió su tesis doctoral se doctoró en 1923 comenzó a dictar cátedra previamente fue lector de español en Montpellier en la escuela normal de Montpellier en Francia en el 28 obtiene el doctorado con una tesis sobre la crítica del psicologismo en Husserl en 1930 inicia carrera docente universitaria con la plaza como profesor de lógica y de teoría del conocimiento en la Universidad de Zaragoza en el 33 en Madrid en el 34 Universidad Internacional de Verano de Santander muy conocida los cursos de Verano de Santander todavía todavía existen lógico son famosos en el mundo entero en 1936 estalla la guerra él está como rector de la Universidad de Madrid en el 38 el presidente mexicano Cárdenas toma la decisión de crear la Casa de España en México para acoger a todos los intelectuales que se exiliaban de la guerra huían de las represalias sangrientas que estaban habiendo en el bando nacional igual que en el republicano hay que decir acordémonos de Lorca verdad la idea de la creación de la Casa de España en México gracias al presidente Cárdenas fue promovida por Daniel Cosío y Alfonso Reyes intelectuales mexicanos que habían trabajado en España el objetivo el objetivo era de nuclear allí todos los a todos los intelectuales españoles que se exiliaban de la de la península ibérica José José Gaos en 1938 se traslada a México y se integrará en la Casa de España en el 39 es profesor extraordinario de la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM se traslada la derrota republicana la Casa de España se transforma en 1940 en el Colegio de México allí creará en 1941 José Gaos el Seminario para el Estudio del Pensamiento en los Países de Lengua Española allí falleció José Gaos como decimos en el 69 en Distrito Federal los fragmentos de Heráclito que él tradujo y compiló en esta antología filosófica la filosofía griega que tenemos gracias a la página Cervantes Virtual que depende de la Universidad de Alicante dicen estos fragmentos de Heráclito dicen así sabio es quienes oyen no a mí sino a la razón coincidan en que todo es uno malos testigos los ojos y los oídos para los hombres que tienen almas de bárbaros si no esperas lo inesperado no encontrarás pues es penoso y difícil de encontrar los buscadores de oro cavan mucha tierra y encuentran poco la naturaleza la naturaleza ama el ocultarse el Señor cuyo oráculo está en Delfos ni dice ni oculta sino hace señales de cuantos de cuantos he oído las razones nadie llega a tanto como a descubrir que lo sabio está apartado de todo una sola cosa es lo sabio conocer la verdad que lo pilota todo a través de todo el camino directo y el camino inverso que recorre la carda del cardador es uno y el mismo en la circunferencia de un círculo se confunden el principio y el fin cuando un varón se ha embriagado es conducido por un chiquillo vacilante sin entender a dónde va por tener húmeda el alma el hombre se enciende y apaga como una luz en la noche la naturaleza humana no posee la verdad la divina es quien la posee y por último la frase más famosa de heráclito no puedes embarcar dos veces en el mismo río pues nuevas aguas corren tras las aguas esta frase famosa en el curso de los siglos ha sido soñada citada por todos los poetas y por todos los filósofos desde allí desde Platón hasta Nietzsche y más allá un minuto de poesía cada día puede darnos una visión diferente de las cosas y puede hacernos recapacitar que las aguas cada día cambian y no son las mismas gracias gracias amigos por ver este programa seguiremos con la grecia antigua hasta pronto amigos nos vemos